Tengo que informarles Que se me llenó la casa de gente otra vez Gente muy extraña Gente que trabaja de hacer reír a otra gente A mí me hace muy feliz hacer reír Mi mujer se enoja, pero yo digo que es lo que más me hace feliz Más que mis hijos, porque a mí me gusta titular fuerte Personas que piensan cosas para que otros se rían El tipo que pisa la cosa y se cae Vos te reís porque lo ves como un objeto No lo estás viendo como un sujeto No estás viendo como un pobre tipo que se rompe el culo Algunos están en los teatros En las redes En la tele En estas reuniones también No tenemos la misión de hacer reír Por lo menos no tenemos la cosa corporal De la carcajada Esa cosa alienante Que es la carcajada en grupo Somos intimistas ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué es el humor? ¿Sabés que hay un humorista español que se llama Inatus Farray Que dice que lo contrario del humor no es el llanto Es el miedo Es poner algo donde no va Es subrayar lo ridículo Yo creo que era más graciosa antes que después ahora Cuando te empezás a trabajar de hacer reír Porque no tenés el límite No tenés la noción del ridículo Porque no te importa tampoco ser ridículo Precisamos el humor Es una catarsis Yo me di cuenta de que hacía reír Porque tenía una familia que no se reía mucho A mí me gusta pensar en lo ridículo en general Y siento que si uno va por la calle En Buenos Aires sobre todo Ves cosas ridículas todo el tiempo No como cosas fuera de lugar ¿De qué se ríen ustedes? ¿De qué te reís vos? Tom y Jerry Tom y Jerry El grito de Tom Hasta ahora Me vuelve loco ¿Cuál es el grito de Tom? Hay gente que hace reír con el cuerpo Hay otros que hacen reír con las palabras Qué misterio, ¿no? El relato es el humor No el remate No, depende de quién acto Vamos a charlar sobre eso Acá En el FA Pido un aplauso muy fuerte para la señorita Sol Pereira Cordobesa De una zona del humor ¿Prolifera? ¿Qué te hace reír a vos? ¿Vos? ¿Yo? Sí Por eso está invitada, claro que sí Obvio ¿Sí? Está muy bien, educada ¿Nadie más? Listo Sí, un par de cositas más No importa, no importa Pero poca gente importante Ahí está Bien, adelante Bueno, va Y de pronto llegó él Y me dijo ¡Oh, no te vas! El mundo se está acabando Que el eje se está inclinando Que su madre ya no lo quiere Comer afuera prefiere Lo que piensa de este gobierno Sus ideas son del infierno El deporte ya no es honesto Lo que piensa de mí De esto Y de pronto llegó ella Y me dijo Que aquí son todos iguales Que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa La grasa las adiposas En política hay más Ella me lo va a explicar Que el yoga, el pila, el sport No, no Al chocolate Música Y yo Y yo Que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó 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 Y esa gente que afirma lo que quiere, lo que opina Que hay un gen en la mandarina, no es bueno comer harina Que hoy es el día ideal para ir a un funeral El de libre es inocente, el de acuario va al frente La lechuga no se envenena, no es bueno cortarse las venas Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas Pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás Todo el mundo dice toda su verdad De cualquier modo, un modo, un modo Y yo, que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó A ver usted Nadie te preguntó 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 Esa Sol Pereira Gracias. Gracias, muchas gracias por venir. Che, muchísimas gracias. Es rarísimo, ¿eh? Yo soy Marcos. Marcos. Hermoso encontrarlos a todos acá, que han venido a casa. Hablar del humor. Qué cosa rara. De decir una palabra, decir algo que por ahí está corrido. Y estallar, que alguien estalle de risa con eso. Produce como un hecho químico en el cuerpo, ¿no es cierto? Como un estornudo, que no lo esperás y que el tipo, ¡fá! Se hace una carcajada que no aguanta más. Y ustedes se encargan de eso. Se dedican... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso, de cómo sucede todo esto. ¿Quién te hizo reír? Que te acuerdes de chico. La primera persona que viste y te hacía reír mucho. O alguno. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Jerry Lewis me hizo reír y aparte, en el año 57, cuando yo nací, él ya se había separado de Frank Tashlin, que era el director de las películas de él. Y ya empezaba a dirigir y dirigía y editaba. Él inventó el Avid, que para la gente que no sabe, es como una especie de edición en vivo. ¿Cómo es eso? La edición, antes vos tenías que cortar y ir a la foto. Tenías que sacar la filmación y ahí era... Sí, él inventó el videoassist. El videoassist. El videoassist. El videoassist. Ahí está. La posibilidad de ver en un monitor lo que acabas de hacer. Ahora lo entendió, lo dijo el joven y lo entendió. Y bueno, es director, yo soy mi Dachi. Bata de escudarte con eso. Me ha ido bien. ¿Por qué? ¿Por qué salí de ahí? Pero eso me hizo reír y me gustaba. Cuando hizo Casa de Señorita, hizo un corte en la planta. Voy a hablar de usted. Hizo un corte en la planta y metí la cámara por todos lados. Eso me hizo reír mucho. Y después admiro mucho. A mí me hace muy feliz hacer reír. Mi mujer se enoja, pero yo digo que es lo que más me hace feliz. Más que mis hijos, porque a mí me gusta titular fuerte. Y me gusta... Me gusta el lugar. No, está bien que se sepa. Entonces, digo, me gusta... Me hace más feliz porque... Ver a la vieja del pueblo que se pone el pañuelito porque los dientes son la frontera entre lo permitido y lo no permitido. Y la mayoría de la vieja de los pueblos no tienen dientes. Y no estaba previsto que la mujer se ría en los años antes. Entonces, se tapaban el pañuelito así. Y eso me da una ternura y me da una satisfacción tan grande que me hace muy feliz. Claro que sí. Es raro, ¿no? Y uno lo busca. Y sabe que tiene... ¿Cuándo te diste cuenta que hacías gracia? Y en el colegio, cuando hacía zaraza, porque no había estudiado. Y hacía cualquier cosa para tratar de... ¡Ah, mi zaraza! Entonces, era gracioso y seguía. Y seguía en el frente un ratito, un rato bastante largo. Y te das cuenta por tus compañeros que hacías reír. Claro, decía cualquier pavadero y zafaba, ¿entendés? Sí. Yo creo que era más gracioso antes que después ahora, ¿viste? Cuando te empezás a trabajar de hacer reír. Porque no tenés el límite. No tenés la noción del ridículo. Porque no te importa tampoco ser ridículo. No, más bien. Pero en general, perdón, ¿eh? Sí. En general, en todos los oficios pasa lo mismo. Porque cuando jugás a la pelota, jugás a la pelota. Y cuando vas a la Fiorentina, vas con la familia, la carga, la mochila, y dejás de jugar a la pelota. Porque entras con toda esa carga a jugar. Uno cuando... El mejor momento artístico de uno es cuando uno juega. Y cuando uno juega es cuando estás desprovisto del número de rating, del qué dirán, de actuar para artistas, de cantar para cantantes. De los estrenos. Y si vino, no vino gente. Y cuando haces eso, que es cagarte en todo, digamos. Sí, sí. Cuando haces eso es cuando realmente sale lo mejor de vos. Sí. Mike, ¿quién te hizo reír primero? Me hizo reír un tío mío. Un tío, un hermano de mi abuela, que era muy grande. Y él me hacía reír con sus defectos. Se sacaba la dentadura, se tapaba la oreja, era una oreja grande que se la envolvía y no le quedaba nada. Eso fue lo primero que me acuerdo que me hizo reír después de, bueno, los tres chiflados. Tom y Jerry, el grito de Tom hasta ahora me vuelve loco. ¿Cuál es el grito de Tom? Cuando se agarra, se le agarra la cola. Es uno, porque hubieron muchos Tom y Jerry. Pero el de... El de... Fred Kimby. Ese fue el Tom y Jerry que más me gustó. El que menos me gustó fue el de Chuck Jones, que es el más oscuro. Ah, mirá. Mirá qué fino yo desconocía. Y eso fue lo primero que me hizo reír, mi tío. Mi tío Antonio. Claro. El tío, sí, el pariente. Y después me di cuenta que hacía reír porque lo hacía para mi familia. Claro. Mi familia. En el colegio fui tímido. Soy tímido. Ahora ya, bueno. Pero soy tímido. Sí. Y en el colegio era más todavía más tímido, era más retraído, me gustaba observar. Y a medida que hacía reír en mi casa, de a poco me fui, bueno, fui creciendo. Pero empezaste a imitar. Me fui soltando. Vos sos de muy de imitar. A imitar, sí. Sí, toda la vida. Es lo que más me gusta en el mundo, imitar lo que escucho. Sí. Una persona, un ruido. Y hay veces que le pego y hay otras que no. Pero me gusta eso, me gusta reírme de mí, me encanta reírme. Me da humor el que se ríe de sí mismo. Claro. Me vuelve loco eso. Ah, ok. Claro. ¿Sandra? Yo no sé, me gustan las tentaciones. ¿Viste esa cuando te tentás? Sí. Que no podés parar. El otro día hicimos un video con mi hermano y con mi sobrina. Teníamos que explicar algo y estábamos haciendo un coso con el teléfono. Y no, era imposible. Era tipo empezar y ya, no, para hacerlo 18 veces. Esas tentaciones que son físicas. Sí. Que no podés parar. Sí, sí. Es una boludez, ¿no? Total. Porque no hay ningún motivo real por el cual te tentaste. Pero esa tentación me gusta mucho. ¿Se han hecho pis de risa? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pis, pis, pis. Era el cementerio. Sí, sí. Era el cementerio. Es verdad que acabamos de escuchar el ginazo. Era el cementerio porque a mí me gustaba ir a pasear al cementerio porque además vivía cerca. Sí, claro. Pero me daba muchos nervios. Explica por qué iba. ¿Qué daba a hacer? Me daba muchos nervios los entierros, viste, eran la chacarita. Sí. Entonces, yo decía, no tengo que ver el cajón porque había miedo y risa. Entonces, decía, no tengo que ver y había un entierro que como medio que no seguía el entierro. Entonces, en un momento, fuimos un lugar donde creíamos que iba a pasar derecho y resulta que dobló. Y yo estaba mirando, me quedé mirando una tumba que tenía como un vidrio así y dije, tengo que hacer que estoy mirando algo para no ver el cajón y todo eso. Y entonces, hice como que miraba algo y veo en el vidrio el cajón reflejado pasando y me meé ahí mismo. Me empecé, me hacía como que lloraba y me terminé. Pero es una tortura, porque él así sufría también. Es que no siempre había entierros, viste. Yo tenía mi... Pero por lo general, por lo general, así como morbosa, te voy a decir la verdad. Hablaba con los enterradores, yo quería ver cosas morbosas. Claro. ¿Cómo era el último momento? Ay, me miraba como si fuera un freak. No, 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 no. No, no, el otro día estaba la negra Fleschner en sobredosis y estaban pasando cosas de gamba al ajillo, que nosotros llegamos a Buenos Aires y estaban ustedes. Y me acordaba de eso, que eso tiene que ver, cuando vos no tenés nada que perder. Tiene que ver con eso el juego, que es lo que hablaba. Bueno, con la libertad. O sea, con la libertad de cualquier cosa. Estaba tan bueno. Sí, cualquier cosa. ¿Tiene que ser anárquico el humor? Yo creo que sí. ¿Qué es eso? Y que no tenga ideología, que no tenga nada, que puedas criticar todo lo que veas y burlarte de lo que sea, de todo. O sea, que a mí a veces me preguntan, ¿el humor ha cambiado ahora, Daddy? Como que no esté en un nuevo mundo, pasteurizado. Yo digo, mirá, la verdad que el humor, yo siempre a mi hermana le dije la chancha. Y si vos le decías a Analia no se da vuelta. Después vinieron otros términos y que es verdad, que uno tiene que merilarse y todo eso. Está bueno, está muy bueno. Pero nunca yo fui irrespetuoso con ese tipo de cosas. Siempre lo dije, me reí. Hoy no lo haría, pero no lo hago porque no me causa gracia. No porque es políticamente correcto. Y siempre digo que los artistas populares tienen que tener mucho cuidado en este nuevo mundo. ¿Cómo filtran todo por la cabeza? Porque terminas siendo Monty Python y vos no sos Monty Python. Entonces, ojo con eso. Sí. Que, viste, que no se vuelva muy políticamente correcto porque no es llegada la gente. Y la gran cartera de clientes que vos hiciste durante 30 años tiene que ver con un humor fresco y triónico que sale de las tripas. No me gusta el blooper. No me gusta el humor de que se ríe porque el otro se cayó y esas cosas. Bueno, a mí no me hace gracia. Me genera ira. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero yo creo que el gran secreto creo que de todos nosotros es reírnos primero de nosotros mismos. Yo me río, yo me río de mí. El monólogo digo, mi papá me pegaba tres veces por día. Y la vez que me pegaba dos yo decía, ¿qué pasó? Y no me quiere papá porque le faltaba una. Digo, era lo que había. Soy un cronista de lo que había. Martín. Sí. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Sí, ¿qué te divierte? A mí me hace reír todo. Me gusta reírme. O sea, me gusta el humor incorrecto que hoy es incorrecto. Me gusta. No lo hago. O sea, no lo elijo hacer. Pero la verdad es que me causa risa todo. O sea, me río de todo. Y también es algo como una tradición judía en mi caso. Que es reírnos de la desgracia mientras se está sucediendo. Que eso es algo para mí muy judío. Justo hablábamos con Lackerman el otro día. Para mí hay algo ahí muy catártico. Y es algo como heredado también. Algo de mi familia que nos reíamos de todo, todo el tiempo. Y como reírse en un velorio. Es como algo que uno necesita exorcizar un poco. Total, ¿no? Una descarga. Adrián. No, ¿sabes que hay un humorista español que se llama Innatu Farray? Que dice que el humor, lo contrario del humor no es el llanto. Es el miedo. Y el miedo, esto que decís vos de los velorios, es lo que pasa todo el tiempo. De que lo que nos da miedo ahí es la muerte. Y burlarnos de eso es una forma de dominarlo. Es una forma de por un rato, por lo menos, estar sobre eso y agarrarlo. Y decir, no, yo acá no me voy de ninguna manera. Y lo puedo aguantar con eso. Está bueno eso que pasa. Y esa parte es energía pura, digamos. Total. Endorfina, dopamina, lo que tiene el café, la cocaína, que te genera, me han dicho. Sí. Que te genera todas esas cosas. Sí. Que la risa te lo genera como energía. Total. Desprende eso. Totalmente. Entonces vos ahí, cuando estás en un velorio, cuando la muerte la tenés ahí al lado, aparece la risa como una defensa de nuestro propio cuerpo. Es espectacular lo que pasa. Hay algo químico ahí, ¿no? Sí. Que se produce. Yo diferencio un poco, no sé qué piensan ustedes, pero entre lo que es el humor con lo que es el gag o la comicidad. Sí. Yo creo que la comicidad, el gag, es un mecanismo. Más que vos decís químico, yo digo más mecánico. Ajá. Es como un mecánico en donde se produce la risa porque se desprovee al sujeto, de su condición de sujeto, y pasa a ser un objeto. O sea, el tipo que pisa la cosa y se cae, vos te reís porque lo ves como un objeto, no lo estás viendo como un sujeto, no estás viendo como un pobre tipo que se rompió el culo. Claro, claro. Entendés, estás viendo a un boludo que, entendés, que se patinó. Entonces, es un sujeto, es un objeto, es mecánico, es como la cachetada, pum. Y eso mueve a risa sin prácticamente mediar la conciencia. En cambio, creo que el humor es más delicado, es más fino. Tiene más que ver con la inteligencia, con no necesariamente siempre la carcajada. Ajá. Claro. Porque hay un tipo de humor donde vos lo ves con una semisonrisa y, sin embargo, te parece alucinante. Pero que donde tiene más que verlo como algo mental, más intelectual, siempre apela al humor, siempre apela al intelecto. Mirá. Siempre. Porque sí, es lo que se corre, ¿no? Porque también físicamente algo te puede hacer gracia y algo que se corre de lo que uno ve habitualmente. Y porque si lo ves emocionalmente, si ves que el tipo se cayó, se volvió. No, no, te hace mal. Si te crees que al pobre ese que le pegaron la cachetada le rompieron la mandíbula, no te hace gracia. No, claro, pasa eso, es verdad. ¿Qué pasa cuando estás en el teatro, estás en el teatro ahí y la gente no se ríe? No se ríe. Y vos estás ahí, tú, y sacaste... Un mal humor. Un mal humor. ¿Yo? ¿Voy? Dale. Yo soy una compleja, yo estoy arriba del escenario para no pegarme un tiro, digo, ¿no? Totalmente acomplejado, tenía que tomarme dos bocas con gracias para sacar a bailar una mina, muy, 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 muy casi judío. Contá todo. Contá, contá. Yo hace tres días que dejé. Y realmente, este... Nada, me... Eso, me... ¿Pero tenés ahí un naipe, algo, ahí un as que decís con esto? Yo voy por el que no tengo. Al que lo tengo, lo tengo. Yo voy por el que no. Se cagan de risa, se cagan de risa. Yo miro así y ese hijo de puta, que capaz que es sordo, capaz que la mujer... Claro, que me ha pasado, ¿viste? Que un día salimos, me estábamos bañando con Miguel, esa mañana se acaba la peluca, entrábamos los dos al baño, en el ópera, un baño con la cortina, y empezamos, ¿viste? Con un shampoo. ¿Viste ese hijo de puta? Le digo, punta de banco con pulóver celeste. Me dice, no se río en toda la... Y no, 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 no. Hicimos todo un show que... Y después te enterás, viste, que el tipo de Mar del Plata estuvo tomando sol y la mujer le dijo, vamos, gordo, que quiero verlo, mirá, ¿viste? Y el gordo te tiene que romper la bola, ¿viste? Te quería dormir la sierra, comer una pizza. Tienen que estacionar, le rompen el culo con el estacionamiento. Todo le sale mal, encima tiene que ver tres tarados que se ponen peluca y taco alto. Digo, este... Y se quedan dormidos, ¿viste? Pero básicamente... Por ahí no se ríen también, hay algún público que no se ríe, pero que después... Y después el aplauso final es maravilloso. Y ahí decís, pero la puta madre. Pero uno es acomplejado. Claro. Yo no me quedo con el fin, así digo, ¿por qué? Claro. Vuelvo a la madre judía, la corbata verde y la corbata roja. El puento ese. No lo conozco. Sí, boludo, ¿cómo lo vas a conocer? Contalo. Ah, bueno. No, no, no. No te crees. No, no, no me te crees. Contalo. Yo no sé. Claro. No sos judío. Claro. No soy judío. Te regalé dos corbatas, le hice al hijo, la verde y la roja. Y te puse... Y el chico viene con la verde. Y te dice que la roja no te gustó. Claro. Ah, sí, sí, sí. Pero me pasa eso. Sí. Sí, sí. Igual que agotador ser espectador, ¿no? Porque a mí me pasa a veces que me da fie que ir al teatro porque sé que están conscientes de que me ría o no, ¿no? Como de todo el público. Es como agotador. Hay algo que el cine no lo tiene. Te podés levantar en la película y ningún actor se va a ofender. ¿No? Sí, no, y aparte... Salud sea la premier. Están ahí. Si se le estrenó, cagás. La sala donde están los actores es donde menos se ríe la gente. Claro. Siempre. Porque son conscientes que están ahí, ¿no? Sí. Porque somos más públicos. Horrible los estrenos. Porque estamos todos tensos. Porque sabemos que está el actor ahí. Sí. No, y que la diferencia del comediante, la persona que hace humor, con la persona que se dedica al drama. El humorista está plebiscitado cada ratito en el teatro. Y Cristina Banega no sabe si se conmovieron. Claro. No dije Cristina Banega por decir. No, no, pero verdad. Nadie le dice a Cristina Banega qué cara de culo tenés en el semáforo. No, exacto. A lo humorista vos le decís, pero mirá la cara de culo en el te hace reír tanto. Tenés que estar siempre... No, pero además es lo que él dice. Estás todo el tiempo recibiendo. Es como una acción que sube y baja de tu persona, pero de la cual estás dándote cuenta en el momento. Sí. Pegó o no pegó, pegó o no pegó. Sí, no pegó. Pero viste que te esforzás y decís, bueno, ahora sí, ya con esto lo matas. Y te esforzás. Y no se ríen. Y te esforzás. Y decís, esa es la puta madre. ¿Qué pasó hoy? Porque es musical. Es un lenguaje, el gag, en el caso de por qué no se ríen. A mí por lo menos me doy cuenta de que no lo hice de la manera correcta. Porque es musical. Me apuré. Sí, sí. El ritmo. Es como la comida. El ritmo. Exactamente la comida. Es lo mismo. Son ingredientes, es un desfasaje de algo. Pero cuando tienes mala leche, tienes mala leche todos juntos. Sí, sí, pero cuando vos te das cuenta, es como decía Adá, y es verdad, yo no soy una persona que me gusta ir al teatro por esto que está pasando. O sea, porque me siento empujado a que me tiene que gustar, no puedo mirar para otro lado y yo soy medio disperso, entonces por ahí miro a la parrilla. La verdad que veo a la gente que lo veo de miércoles a domingo y los distingo a quien está, que le gusta la obra, pero no le gusta el actor, le gusta, le encantó el chiste, pero hace calor y esto que decís que me trajo mi germo a ver estos pibes, Dios mío. Y los que se duermen. Y los que se duermen. Y los que se duermen, la vieja que está adelante, que está ahí. Y te querés matar, que te volvía. Y adelante, ¿para qué venís? O sea, si yo voy al teatro, a mí no soy habitual del teatro, y me sientan en la segunda fila, voy a tratar de que no, pero si yo voy a la segunda fila, no me puedo dormir no, no me puedo dormir, no puedo, tengo que estar, esto, toda la función. Nosotros no tenemos que ir al teatro, no hay que ir a ver a los compañeros. No, yo tengo muy buena leche, porque voy a ver, vaya a ver lo que vaya a ver, estoy tiempo así. Sí, pero viste que está trabajando, está trabajando. Una vez me dijo Nito Artaza que los días de humedad la gente no se ríe. Los domingos, yo te digo, yo voy a cumplir 40 años el año que viene, no, este año 16 de julio, haciendo esto, humor, 40 años profesionalmente. Los domingos, la gente... Se ríe menos. La gente se suicida los domingos, no es que esto no se ríe. Claro. Domingo es un día de... Yo digo, siempre propongo, pasemos de sábado al lunes y eliminemos la depresión del domingo. Sí. Es un día de mierda, viste, que vos estás esperando que llegue el lunes. ¿Para qué lo tenés ese día de mierda? Si no va a la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué otro gollete tiene? Un aplauso bien fuerte. Para el señor Gaspar Venegas, ¿sí? ¿Quién te hace reír? Que vos ves en la tele, en el cine. ¿Quién te gusta? Mex. ¡Fa! Bien. Me gusta ese humor así... Básico. Sí, básico. ¿Quién dejó esa maldad? Te está ayudando, no te da... No, pero ¿quién más? No, no digas así. ¿Quién más? ¿Quién te gusta? Y era un veedor de chachachá muy... Claro. Me crié, me formé con... Me deformé con eso. Ya está entendido. Perfecto. Bien. ¿Largamos? ¿Sí? ¡Sí! 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 Mi perro llega a mi tanza fiero como un tartaro y gruñeno, rechazando, no lo averrago con docilidad, ni da la patita ni hacer gordito. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te gusta del humor? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo te diste cuenta que hacías reír vos? Yo me di cuenta de que hacía reír porque tenía una familia que no se reía mucho. Justamente. Entonces era como un poco mi rol reírme de las cosas que mi familia me decía, mejor con eso no. De hecho, yo también me río mucho en el cementerio y en el momento en el que mi vieja entró al crematorio, mi tía, la hermana, se había muerto mi vieja de 45 años. No, soy comediante. Se había muerto mi vieja de 45 años, trágica muerte, cáncer terrible, dos meses, entra al crematorio, estamos todos completamente devastados y mi tía, la hermana mayor que la amaba, empieza a aplaudir. Y yo me hice pis encima porque me pareció lo más gracioso que había visto en mi vida, porque son esos momentos en los que la gente no sabe qué hacer y aplaude, como en el avión, en el cine, cuando no sabés qué hacer y aplaudís. Y yo dije, claro, sí, aplauso. Pero no tenía que aplaudir, pero fue tan, pero tan gracioso y mi vieja hubiese estado tan enojada que eso es lo que me da gracia. Totalmente. Me hace acordar como cuando hicieron a Neustad que le cantan... Porro, 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 porro. ¿Lo viste eso? Increíble. ¿No lo viste? No. Increíble. ¿Cuál es? Cuando lo van a enterrar todo, uno propone, vamos a despedirlo. Ay, no, no, sí, sí, cierto, no, no, no. Es lo mismo que vos, Pauze. ¿Qué le das? ¿Mueve misterio? Sí, sí. El padre nuestro que lo... Todos canten como cantan. ¿Me podrás empezar de nuevo? Sí, sí, sí. Queremos hacer. Pero lo vio tenés más gracioso. El de Neustad es muy gracioso. Una complejidad, el tema de Piazzolla, cantarlo. Que todos lo sigan. Todos, todos empezaron. No sabés lo que es, cualquier cosa. No, no, ahí me muero. Ahí te morís. Ahí yo me muero. De parte con la parte de... Para, 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 para. Muy complicado. Tema, claro. Fue el misterio. Muy complicado, muy complicado. Claro, porque si hubiese sido Rolando Rivas, Claudio Berset, Satur, el tango, bueno, es artículo. Y la que te gira, va a estar bien de la ciudad. Claro. Yo cuando voy a los sentierros canto. Mirá, claro. Y si, bueno. Si arranco porque hay una tensión ahí en el clima y de repente no permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ahí me me de risa, perdón. Ahí sí. Bueno, pero si están todos hechos mierda y que si yo le voy a subir a la vida, y sale, vos te reís, pero a mí no se me ríen. No, 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 no lo hago siempre tampoco, eh, cada vez, pero alguna que otra vez me ha sucedido. Bueno, el de César fue re emotivo. No, aparte el tema tiene que ver, tiene que ver. Bueno, obviamente tiene que ver, sí, 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 pero bueno, me pasa eso, para mí con música todo transita mejor. Te puedo pre-comprometar para el mío. Por supuesto. Es la voluntad. Podríamos organizar ya más o menos. ¿Qué tema? Pida de mí. Porque si no nos vamos a cagar de risa. Ojo, no sé, porque para mí la música es lo más, ¿entendés? Este domingo, yo no estuve, pero estuvo una compañera mía de colegio enterrando a su mamá, y sé que hubo un cuarteto de cuerdas y había un coro cantando. Y es una ceremonia, ¿por qué no? Me parece hermoso. Le dije a los chicos Pensé que era un chiste Que lo habías Como alguien que está Y le pones un arpa Y le cantás No, permanecer Y te lees eso Pensé que era negro Yo te canto de corazón Yo te canto conmigo Puede salir todo tipo de cosas Y se enganchan todos, ¿no? Claro El señor tiene una pregunta para todos ¿Con qué temas le gustaría que lo despidieran? Yo tengo toda una lista de temas Que le dije a los chicos Dentro de tu ADN musical Hay temas de comedia musical De Elis Regina Pero es eterno Porque le dije a los chicos Pura joda, claro Que compren alcohol, cosas No, no, que se caigan de risa Quiero mucha joda Te juro por Dios ¿Cómo Están todo el tiempo atentos, ¿no? Los humoristas están atentos Observando conductas de otros Que les pueda surgir o servir para algo ¿Cómo funciona, Martín? A mí me gusta pensar en lo ridículo En general Y siento que si uno va por la calle En Buenos Aires, sobre todo Ves cosas ridículas todo el tiempo ¿No? Como cosas fuera de lugar ¿No? Antes hablaban de que el humor es medio Las cosas fuera de lugar Algo que no debería estar ahí Ella riéndose de cómo aplaudía La tía en el funeral Digo, siempre es como sacar de lugar O lo que decía Vero De que es un proceso inteligente ¿No? Como el humor ¿No? Como entender que eso no va ahí ¿Entendés? Que ese tipo que va caminando y se cae No era su intención caerse Por eso es gracioso Entonces me parece que A mí me sirve mucho Estar todo el tiempo observando Y anotando Como anoto mucho Cosas que veo estúpidas Sí En un bar, en cualquier lado Y de ahí te inspira algo Sí, recontra Te armás algo de ahí Sí Sí La anécdota Como elemento Vos sos muy de contar historias Sí No, no, no No te estés juzgando No te estés juzgando Pero qué sentí yo A mí también me gusta contar historias ¿Qué sentís eso? ¿Sentís eso? Pero la anécdota es un tipo de humor Donde uno cuenta algo verdadero Y donde uno lo va a comer Puede ser un plomo también No porque sea anécdota necesariamente Es cómica No, el rey es Luis Landricina, ¿no? Claro El rey Porque el relato El relato es el humor No el remate No, depende de quién haga De cómo La gloria del cielo Contará a él La gloria del cielo Señor Landricina Más bien El que tiene gracia Te dijeron Eso es así El stand-up El gozo es eso también El stand-up El remate Puede ser una mierda Sí El stand-up Es un género en sí mismo Sí, totalmente Pero bueno Tiene que tener timing El narrador Tiene que tener alza frescuro No tiene que ser bueno, claro Viste No tiene que jactarse Me parece que el humor Está en no jactarse De ser gracioso Es difícil, ¿no? Porque el humor Alguien te hace reír Hola, Lito Alguien te hace reír Y si no te hace reír Lo odias ¿No es cierto? Te odio si no me haces reír No hay término medio Si quiere No, pero digo Como el actor dramático ¿Qué voy a decir? ¿Hacerme llorar? ¿Y si no te odio? No, no El actor dramático No actúa bien No está bien Y los decís No, está correcto Está bien No, el actor dramático Nunca se juega De la misma manera Que se juega un cómic Por eso Por eso digo Si no me haces reír Robert De Niro Mirta Legrán me dijo Vos siempre actúas igual Y yo le dije Robert De Niro También siempre actúas igual No le decís lo mismo Dime ¿Tocuindo mí? ¿Tocuindo mí? Dime la misma cara De padre De la familia De todo eso Y siempre la misma cara Y nadie le dice nada A nosotros se nos viste Se pide más Pero entienden lo que digo Hay cómicos Que te hacen risa Y otros que no Sí Y vos te decís Pero eso es como una química Me parece Y acá Es como los gustos Es como que A uno le gusta el vino tinto A otro le gusta el vino blanco Y qué sé yo El ensamble de los gestos El ensamble Sí Cada persona Es un individuo Es un instrumento Y es un ensamble De gestos De párpado Bueno Todo eso tiene que O sea Tiene que funcionar Acorde a eso Que se está planteando O sea Tiene que ¿Entendés? Sí No me sale la palabra No soy preciso en esto Sí Pero podés tener química O no Podés tener un buen guión Y no tener un buen instrumento Para desarrollarlo No ser gracioso Y no ser gracioso Y viceversa Sí Esa persona que Dice Bueno, ¿qué pasa? Y te reís Sí Bueno, ¿qué onda? Y te reís Claro A mí me suele pasar eso Y no es tan copado Pero bueno Me ha pasado Que no cree Que hijo de puta Y no tengo ganas De hacer reír Claro Y eso Hace reír Y yo estoy tratando De hacer Beckett Y jazca Y ahí bueno Soltás Te desobligás Y también aceptás Ese rol Eso es jodido La risa En el momento inoportuno Claro La risa Cuando no querés la risa No, no No era la finalidad Hacerte reír Y que vos Peor todavía Claro No sé Como decir Eso es doloroso Bueno, pero eso también pasa Viste que ves obras Súper dramáticas Y la gente se ríe Sí Yo creo que no se lo bancan No se bancan Claro, claro ¿Les pasa que tienen la obligación De hacer reír? Que esto un poco Lo decían, ¿no? Que la gente te exige Te ve Y qué haces Está esperando el chiste A mí una vez me pasó Una cosa horrible Sí, me pasó Sí En la calle, sí En la calle Vas a un negocio Ah, mirá que Ya están Sí, un poco sí Pero La verdad que no me hago cargo Ni nada Yo soy re malhumorada Y si estoy de mal humor No me importa nada A lo mejor con el chistero Con el que cuenta, cuento Claro Más con el Joya Sí, claro Con Cacho No, bueno Cacho no El negro Álvarez Sí Más esa historia puede ser Me parece a mí Si te vas a comprar un kilo De papas Y te haces un chiste O sí Depende Yo no hago chiste Yo no hago chiste Yo hago cara de ojete Todo el día Es malhumorado El humorista Es cara No, no Yo tengo buena onda No, no No Yo tengo buena onda ¿Sabés qué me pasó una vez? Sí Yo me tomo un taxi Sí, corporativo Y digo Bueno Yo llevo a tal dirección Me dice Ah Hoy estás simpática Digo ¿Por qué? Y porque la otra vez que te llevé Estabas asquerosa Digo ¿Por qué asquerosa? ¿Por qué asquerosa? Pero no No te dije hablar Por favor Militancia No le pedí No le pedí No te dije Buen día No te saludé Le dije Bueno Y sí, pero estuviste asqueroso No hablaste todo el viaje No, no, no No, no Estuve todo el viaje Todo el viaje Explicándole al señor Bueno, no Pero a lo mejor A veces tenemos problemas Te sentís mal Al momento Es un problema Pero vos no tenés ganas de hablar No tenés plata Para pagar la luz Te pasan 18 millones de cosas Bueno Todo el viaje llego Y me dice Bueno, chao Chao Yolena Chao Pero esa vez Estuviste asquerosa Ay Dios Qué pesado Todo el viaje Pesado Pero quiero que En la última palabra Igual Hay un stand-up ahí ¿Entendés? Sí Porque él después De llegar a su casa Y dice Me encontré con Georgina Viste que vos la ves Simpática Que redona Que no se ve Bueno Es una marga Y ahora que la volví A encontrar mi hijo No Pero ahí está En contra Yo lo entiendo La sortista Es así Miguel Uff Él hace humor gráfico Cómo es Cómo funciona eso Micrófono Miguel No tenemos la misión De hacer reír Por lo menos No tenemos la cosa Corporal De la carcajada Esa cosa Alienante Que es la carcajada En grupo Y eso Somos intimistas Nos formamos Para hacer una cosa Intimista Y rara vez Hacemos reír A alguien Pero después Como que aprendés Que querés Que te metieron En este mundo Para ser humorista Y querés Hacer algo Que se parezca al humor Yo estoy aprendiendo A disfrutar Mucho de lo que es El humor escénico No porque yo haga Sino porque subo Con saborido Sí Yo estoy ahí dibujando Y me doy cuenta De la reacción Del público Por hermandad Con Pedro Pedro lo que provoca Lo que no provoca Entonces ahí digo La puta madre Qué bueno sería hacer reír Entonces yo me doy cuenta Que dibujando Cuando Pedro Por ahí baja un poquito La gente mira Más el dibujo Hay una tensión Que yo tengo que provocar Un acompañamiento De una risa No es tentoria Sino Como una escenografía De la risa Esta es algo para vos Sí, absolutamente nuevo Y ahora disfruto Todo lo que sea humor Y veo la dificultad Que es hacer humor Aunque yo no quiera Hacer el humor actoral A mí me comentaba Un humorista gráfico Que él me decía Que vos escuchás la risa Nosotros no la podemos escuchar Cuando alguien ve Un dibujo nuestro Y eso Pero la otra vez Decía en un monólogo Yo que Que la revista Humor y el humor gráfico Fue punta de ariete Fue punta de lanza En la dictadura Para empezar a decir algo Irónicamente Sin que los milicos Que no entendían No se dieran cuenta El humor gráfico Fue realmente Fundamental Un referente Un protagonista Importante En la dictadura Me he reído Con humor gráfico Casi como que No me reí Con ningún otro tipo Con quien Con quien por ejemplo No se Te puedo decir dibujos Si yo con Gila Por ejemplo Los chistes de Gila Ah bueno Pero el humor gráfico Digo No solo Con el teléfono Con Kino Con Gila Con Gila Kino Para mi Kino es un genio No no Kino es muy capo Sampé Otro que Sampé El francés Si El que murió el año pasado Yo me acuerdo que mi viejo Tenía un libro en francés Que se llama Reir Reir Humor gráfico Humor gráfico Y era una cosa Pero de Negro 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 Partes negras De pronto había uno Que era una cola De niños y madres Ahora Te lo prohíben Como un parque De diversiones Que decía Pase gratis A no sé qué Y una cola De niños Madres Y no sé qué Y eso daba Todo una vuelta Y decía Otro que decía Tiro al blanco Ahora te lo prohíben Pero te reís Para adentro No no Me carcají No 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 puede ser Me juro por Dios Creo que Te imaginaste Es muy difícil Ver gente En el subte Mirar humor gráfico Y que se ría Así como se ríe Con ustedes No es así Un aplauso muy fuerte Para el señor Mike Amigorena ¿Quién no te hizo reír nunca? El mago sin dientes Pero es mago No es así No es así Señor Santo del Cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilú Se fue con un marino, lo demás Lo demás Santa pinchó su cola y esta vez fue sobre mí Porque la dejé sola, huyó con un bengalí Se fue con un marino, lo demás Lo demás ¿Más? ¿Más? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi marino? ¿Lo demás? ¿Mi marino? Mi marino No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero Venga, lín No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero Señor Santo del Cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilú ¿Dónde estás, Marilú? Se fue con un marino, lo demás Lo demás ¿Dónde estás, Marilú? No te enamores, Marilú ¿Dónde estás, Marilú? ¿En África? ¿En Baywood? ¿En Connecticut? No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero No te enamores nunca de aquel marinero No te enamores, no te enamores nunca de aquel marinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lito, ¿qué te hace reír? ¡Wow! ¿Cómo les va? Buenas noches. Humoristas, artistas. A mí, vos sabés que un poco tocaron el tema. Me hacía reír mucho a Boti Costello con el famoso asunto del equipo de béisbol y todo eso de los nombres. Y después me dio mucha impresión cuando empecé a leer y empezamos a enterar que tenía muy mala onda entre ellos. Y que solía pasar en algunos duos o tríos cómicos. Y me era como que me partía el alma porque lo que sucedía con los humoristas, un poco ya lo hablaron, ¿no? Era una especie de controversia tremenda. Pero eso me hacía reír muchísimo. Claro. A Boti Costello, El Gordo y el Flaco. Claro, que había quilombo tremendo entre ellos. Luis de Funes me gustaba mucho. Era un francés. El Tricicle. La película cuenta de ese. El Tricicle es muy bueno. Sí. ¿Cómo? Y dónde está el piloto. ¿Dónde está el piloto? Me encanta. Ese es el humor que más me gusta a mí, el absurdo. Amén. Top Secret. Sí. Monty Python. La pistola desnuda. La pistola desnuda. Eso es, lo volvería a ver, lo volvería a ver, lo volvería a ver. Que no es lo que me encanta Peter Sellers, pero es que es más naif. Me gusta más lo idiota. El Van Dijk. ¿No olvidás? El Van Dijk. Es una película que era el morro. No, no, no. Yo no muero. Lucille Ball. Lucille Ball. Lucille Ball. Yo de Lucille Ball. De Carol Burnett también. Lucille Ball. Lucille Ball. Pero a mí no me hacía reír Lucille Ball. ¿Dónde está el piloto? No, no, no reía. Ja, 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 ja. Era la situación. Ah, no, no. Yo era, me encantaba verla. Me fascinaba verla. Era una comedia que me... La niñera. Sí, mi bella genio, todas esas cosas. Pero no era carcajada. Era sonrisa. Para mí la reina, la reina. La reina, Niní. Niní. Sí, una genia. En el 86 fuimos a una de las últimas funciones a ver de Alfredo Barbieri. Alfredo Barbieri y Don Pelele. Sí. Oh, un dúo tremendo. Qué gracioso. Don Pelele agarraba y dijo que yo le choré ahí, lo tengo... ¿Dónde está la cámara? Yo le choré ahí lo de Drácula. Porque él agarra y dijo, ustedes están esperando que se vengan las chicas que están desprovistas de ropa para verlas y qué sé yo. Y los cuentos míos ya lo saben desde hace rato. Entonces yo tengo que hacer perder tiempo para que... Yo no los quiero aburrir con los cuentos que ustedes ya saben. Así que vamos a esperar un ratito que ya se están terminando de cambiar. Un ratito así. Y se empezaba a quedar callado. Y la gente se empezaba a poner nerviosa. Y el tipo dice, ah, ya está, mirá. Ya están viniendo. Un ratito más así. Porque ustedes ya conocen lo que yo yo creo. Claro, es inútil. Siempre lo mismo, los remates ya lo saben, lo sabe cualquiera. Y hacía un largo silencio y dije, la cuncha de su madre, tenés que tener unos huevos así para... Porque es piletazo. Total. No hay re, no hay nada. No, 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 no. Eso me dejó muy... Antonio Casalla. Sí, capo. Me pongo de pie. Capo. Capo. Genio. En el teatro y en la televisión. Pero en el teatro más, me parece. Yo lloraba de risa con Antonio. Cuando estaba con las chicas en el Teatro Estrellas, me volví loca. Pero además con una crítica social grosa siempre, Antonio. Con Cecilia, con Roseto. Con Teresa y Urla Pilleta. Con Humberto. Con Humberto y Urla Pilleta, por Dios. ¿Cómo era eso? No, yo me he llegado a reír. O sea, yo los veía siempre porque estábamos... Todo el tiempo veníamos nosotros, después ella. Sí. Y yo creo que con Ale, con Humberto también, pero con Ale me he reído hasta... Te doy la panza. Hasta decirme, me voy a dar vuelta. Y con el mismo número. Cuando hacía la mamani que se caía de... Que decía, ¿esto es Michelangelo? Si se caía por las... Que se caía, no sé, un piso entero rodando todas las funciones. Y nunca le pasaba nada. O por ahí le pasaba y no le importaba. Claro. No, yo creo que... Y también otro que me hizo realmente mucho más, incluso en la vida que por ahí en... Es con el gordo casero, yo me he reído. Muchísimo. Muy gracia. Muchísimo. ¿Vos te acordás cuando hacíamos esas tocatas? Sí, en casa. O sea, yo con el gordo me he llegado a reír como para que me voy a dar vuelta, se me va a dar vuelta al estómago como a los pases. Tremendemente gracia. Inclusive viendo en YouTube, viendo cosas de él, me descompañé. Muy vanguardia. Y cha, cha, cha. Y perdón, y Capu también, Capuzoto. Tremendo Capu. Ay, no, no, Capuzoto me mata, me mata, me mata. En la filmación, ir en un auto, era una cosa que decías, por favor, pará porque me estás haciendo daño. Ya no es gracioso. Bien, ¿hay un humor argentino? ¿Se identifica? Sabés que yo, hablando con mucha gente que fue humorista, que estuvieron afuera, lo que se repite, ¿sabés lo que es? Es la ironía acá. Que afuera tal vez no la agarra, o sea, gente que fue a Ecuador, a Venezuela, algo que sí creo que, porque es difícil pensar, no es lo mismo el humor de Tucumán que el porteño, digamos, distinto. Pero sí hay algo que recorre para mí, que es la ironía. Que en otros lados hace calor y dicen, me voy a poner un poncho, y no lo agarran. No entienden que estás diciendo una cosa así con la seriedad que lo puede decir cualquier persona. Y eso también es llamativo. Acá cualquier persona en la calle, un tachero, alguien que trabaja en una carnicería, son potenciales humoristas. Total. Bueno, se ve en las redes. La gente hace unos comentarios, los memes, las cosas, los comentarios que hace la gente. Yo creo que es lo que más me hace reír últimamente. Sí, los memes son, los mejores memes, esas cosas, son de personas que tal vez trabajan en un call center, en una oficina, no se dedican al humor. Eso es muy interesante. No, no, que tienes... El Cordobé, en la calle, en el Cordobé hay 8 millones de luthieres en la calle, en la cancha. O sea, a mí un día vino un vago así que estaba así, le dijo cara de qué sé yo, porque no tenía cogote. Claro. Todas esas cosas, digo, ¿cómo se le ocurre? O yo que vine así con los anteojos y entré así en un barrio y me dice ahí viene el cara de lluvia. Viste, porque tenía la cara... Viste, guau. Si siempre tiene cara de algo, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Un aplauso fuerte para la señorita, ¿sí? Sandra Mianovic. Soy señora. ¿Señora? Sí, señora. Ah, ya hay señora, me dice. Perdón, una equivocación. Perdón. Señora casada. Señora es casada, claro, sí. Yo soy casado en dos oportunidades y me... ¿No sos señor? No. No. Me digo, joven, hola, soy el joven urtiberea. Así. Muy bien, muy bien. Yo tuve largas discusiones con amigas por el tema de quién es señora y quién no es señora. Ah. Y nada, es durísimo que te digan señora. Que uno diga soy una señora es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Pero que te mire y te diga, pase por acá señora. Horrible, horrible. Durísimo. Horrible. Durísimo. Pero que decís él a uno mismo ya te condiciona. Por eso yo me adelanto y digo soy señora. Ok, listo, ¿sí? Vamos con la señora. Sandra Mianovic. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo tal vez el miedo no dejó que apareciera. Creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza y no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba Tu mirada se clava en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos como a dos jóvenes adolescentes y tu mano húmeda sobre la mía te nació este amor sin que me diera cuenta yo tampoco el miedo permitió que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz hundió sus raíces mucho más profundo aún me mirabas tu mirada se clava en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro y un sol muy rojo que guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero y sin dormir nos fuimos a la plata y nos amamos descaradamente alucinando al gordito de gafas fue corriendo a cambiarse los mentes me nació este amor ¡Gracias! ¿Qué prefieren, la risa o el aplauso? La risa La risa El aplauso es Los músicos la aplausos Además hay risa y aplauso La risa Cambiar el ánimo a la gente Muchas gracias, salud Chau chicos, con la risa Con la risa Con agua no Bueno, no quitamos Este amor Alimentándose En el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza No te animaste A decir Nada Pánico Porque Te rechazará Como una semilla Que no puede ver la luz Hundió Sus raíces Mucho más profundo aún Me mirabas Y me esperabas Y me esperabas Tu mirada se clamó en mis ojos Y mi sonrisa se salió en mi cara Y ser como la habitación La luz de un nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Tu mano Tu mano húmeda sobre la mía Y nuestros cuerpos Festejaron juntos Festejaron juntos ese deseado Y esperado encuentro Y un sol muy rojo Que guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba De aguacero Y sin dormir Nos fuimos a la plata Y nos amamos Descaradamente Alucinando al gordito de gafas Fue corriendo a Cambiárselo Si Tomás Cuidado 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 play Cuidado Cl secting Frente Sol Acaberd Me nació este amor Sandra María María Gracias por ver el video.